Bueno, el cantón Ceballos está ubicado en la provincia de Tunguragua. Cada año recibe la visita de turistas nacionales y extranjeros atraídos por sus artesanías y los bellos paisajes que pueden ser admirados desde el tren que recorre el área. Bueno, pues, en síntesis, el cantón Ceballos pertenecía antiguamente a la jurisdicción de Tizaleo. Nosotros venimos de la cultura de los panzaleos y, pues, al transcurrir los años, el cantón Ceballos se separa de lo que es Tizaleo, ¿no?, formando así su parroquia el 29 de abril de 1892 con el nombre de Capote Bajo. Desde cuando yo era pequeño veía pasar el tren. Mis abuelitos siempre han vivido junto a la línea del tren, entonces me encantaba ver el tren pasar y poco a poco fui creciendo. Vi la rehabilitación del tren, entonces me nació la idea de, si es que van a venir turistas, ¿por qué no pasearlos por las calles y hacerles conocer nuestro cantón de una manera diferente, en algo diferente, un tren que se movilice por las calles, los huertos, lo tradicional que tenemos para dar de aquí, de nuestro cantón. Visión, responsabilidad y perseverancia son el combustible que mueve los motores de todo emprendimiento. De este combustible se ha nutrido don Manuel Condo, que a sus 84 años de edad sigue produciendo colaciones y caramelos artesanales en el cantón Ceballos. Nací yo en el año 1932, me fui a la escuela, terminé la primaria y salí de la escuela y de la edad de 8 años yo ya le ayudaba a mi mamá a trabajar, a batir la melcoche del gancho como la melcoche de Banis. La constancia vence lo que la dicha no alcanza, doña Carmen Pastor, quien hace varias décadas se dedica a elaborar un sinnúmero de artesanías que las expende junto al Coliseo de Deportes del Cantón Ceballos. Los cambios que hubo a nivel del campo que hemos vivido, el terremoto usted sabe cómo nos dejó, entonces tocó buscar otras opciones. La iniciativa y las ideas permitieron que se realice como una gran artesana manifiesta doña Carmen. La iniciativa de uno, hay que buscar dónde aprender, no hace falta que alguien enseñe, pero sí se busca por ahí, se tiene idea. Bueno, la presa nace en el 2010 como empresa, pero años atrás yo ya me dedicaba a elaborar majar de leche y también la melada de presa y otros sabores, gracias a la gran producción de presa que hemos tenido aquí en el cantón Ceballos. Pues mi padre es productor de presa desde hace 15 años más o menos.